Esta tarde se llevaron a cabo en Pasto las exequias de uno de los policías que murió en el ataque en su contra en Cumbal Nariño, informa Winston Viracachapava. Gracias, buenas noches en Noticia a esta hora. Con una calle de honor y en medio de desgarradoras escenas de dolor e inconformidad, familiares, conocidos e integrantes de la Policía Nacional despidieron al patrullero Edison Antonio Muñoz Botina, quien junto al su intendente Jaime Gustavo Vega Medina fueron asesinados por desconocidos cuando los uniformados estaban de servicio en el municipio de Cumbal, en el sur de Nariño. Con los adelantos investigativos que llevamos he podido establecer, articulados con nuestra Fiscalía General de la Nación, que fue el ELN el causante de este hecho tan lamentable que repudiamos y esto nos fortalece y vamos a actuar con toda nuestra contundencia para capturar a los responsables materiales e intelectuales de este hecho. Sí, la Policía Nacional está ofreciendo hasta 50 millones de pesos para que nos den información puntual. Aprovecho para agradecerle a la comunidad de Cumbal que ha sido muy solidaria y nos está dando mucha información al respecto. En Pasto, Winston Viracachapava, Telepacífica Noticias, más cerca de la región.